En este vídeo te voy a enseñar 5 formas de conseguir skins gratis en el videojuego StumbleGuys Y es que no estás cansado de ver un montón de vídeos en los cuales te prometen que conseguir skins gratis en este juego es súper fácil Y tienes que hacer un montón de cosas o son vídeos súper antiguos que ya pues no valen Pues nada en este vídeo te voy a enseñar yo 5 formas a día de hoy, hoy mismo, 2024 En la cual puedes conseguir skins gratis en este juego StumbleGuys Así que estate atento Y antes de empezar rapidísimo con el vídeo te voy a pedir que si algún día estás aburrido Y no sabes con quién jugar a este videojuego StumbleGuys Recuerda que estoy aceptando a todo el mundo que me envía invitación Y que si quieres que te envíe una me pones en comentarios tu nombre de Stumble y listo Y en la próxima partida que yo haga sala pues te invito y todo el mundo a jugar y todo el mundo a pasárselo bien Después de esto vamos a por la primera forma La primera forma de conseguir skins gratis en StumbleGuys son las misiones de Stumble Esta es la forma que hace menos que han metido y la más sencilla Como veis yo acabo de abrir el juego y nada más que por abrir el juego y hacer 4 cosas Te da muchísima muchísima experiencia Con lo cual será súper fácil de conseguir esta skin Y ya sabéis que si no sabéis pasaros las misiones de Stumble Os puedo dejar ahí un vídeo donde pues os enseño básicamente Aunque yo creo que no necesitáis ni verlo con lo pros que sois Ya que las misiones suelen ser muy sencillas Suelen ser salta 5 veces o abre el juego o pasa a segunda ronda 4 veces Cosas así o gira 3 ruletas gratis Son misiones muy fáciles Eso sí, esas misiones te van a obligar a que juegues todos los días Porque si no juegas todos los días te será más complicado llegar al final de la semana Y conseguir esa skin gratis Porque las misiones salen todos los días Si cumples la misión del día ya tendrás que esperar al día siguiente Con lo cual si pierdes 2, 3 o 4 días Es posible que no consigas esa skin gratis Así que está muy pendiente Y yo creo que esta forma la conocías ¿no? Pero la forma que te voy a decir ahora te digo yo que seguro que no la conocías O si la conocías yo creo que seguro que no consigues skin así Porque no tenías ni idea Y vamos allá Ojo y para esta forma te voy a pedir tanto Mr. Stumble como yo que estés súper atento En los eventos de Tumbleguide muchas veces salen skins gratis Pero tendrás que estar muy atento Y aparte este punto te va a servir no solo para conseguir una skin gratis solo con los eventos Sino para otro punto que te voy a decir más adelante Y si no quieres estar atento a los eventos pues puedes verte mis vídeos En los cuales yo siempre, ya sabes que siempre te aviso cuando hay una skin gratis en un evento Y como conseguir ese evento Pues bien estamos aquí en el evento del escondite Este evento regala una skin Y la verdad es que cada evento tiene sus truquitos y tiene sus cosas para conseguir las skins gratis Este evento por ejemplo si te toca ser de los que atrapan a los escondidos Seguramente pierdas porque este juego o este mapa tiene muchísimos bugs Pero te prometo y te digo que no todos los eventos son iguales Hay eventos que van de otra manera y son mucho más fáciles y sencillos Y no tienen tantas historias Tienes que tener en cuenta eso Que tienes que estar pendiente de todos los eventos Y por supuesto ser rápido a la hora de conseguir las skins Porque ya sabéis que muchas veces en muchos eventos Si no eres rápido no la consigues Ya que son eventos que duran dos o tres días Súper rápido y no te enteras Así que por eso te digo que lo mejor que puedes hacer es suscribirte Y darle like a este canal Porque aquí te vamos a chivar siempre que podamos Todas las skins gratis y como conseguirlas en esos eventos Y es por eso que vamos a la siguiente A la siguiente forma de conseguir skin gratis Y es una forma que es súper hiper mega fácil de conseguir Pero tiene su trabajo Y en este juego hay algo súper importante Y son los torneos de Stumble Y en estos torneos por supuesto Podrás conseguir skins súper increíbles gratis Lo más importante que tienes que tener en cuenta A la hora de elegir un torneo Es mirar la experiencia que te da En este caso te da 200 medallas la victoria En este caso te da 100 Te da menos Pero es un evento de una sola ronda Y en este caso te da 100 también Que es menos También tendrás que tener en cuenta el tipo de ticket que es Ya que el ticket amarillo es más difícil que conseguir que el azul Entonces es mucho más complicado Yo te recomiendo que entres siempre en eventos donde haya pocos jugadores Y sean de una ronda Porque podrás jugar mucho más rápido Las alas se llenan Y podrás ganar mucho más rápido esa experiencia Con lo cual si juegas un evento que tiene 3 rondas Aunque ganes más experiencia En el tiempo que tú has jugado ese evento de 3 rondas He jugado yo 4 eventos de 1 Con lo cual seguramente tengas mucho más experiencia que tú Es un consejo que te doy Ganar estos eventos es muy fácil Porque muchas veces La mayoría de jugadores que se meten Ni siquiera tienen emotes Y algunos mapas son terriblemente sencillos Aunque yo me acabo de caer Pero tengo que decir algo bueno Que aunque pierdas en estos eventos Siempre vas a conseguir medallas Lo suyo es que ganes Pero si pierdes Pues puedes seguir intentándolo Una vez que pierdes los tickets de evento Podrás entrar dentro de los torneos Pero pagando gemas Y tú dirás Bueno entonces La skin me va a costar gemas No amigo Porque si ganas este evento Conseguirás gemas Con lo cual estarás pagándote tu entrada al evento Eso si tienes que ser muy tryhard Pero te voy a enseñar Que tampoco tienes que ser tan tryhard Para ganar este tipo de eventos Ya que voy a ganar este evento Para que tú lo veas Sin ni siquiera usar emotes Y ahora lo vas a ver Como verás en los eventos Hay muchísimos jugadores Que se acaban de instalar el juego Porque ya te digo Ni siquiera Ni siquiera tienen emotes Ahí se acaba de caer otro Quedan dos Y como verás Súper fácil Ganas súper rápido Y sin ni siquiera usar emotes Lo bueno de ganar skin En estos eventos Es que aparte Podrás conseguir gemas Y la temporada Suele durar entre 25 y 28 días Con lo cual No tendrás que farmearte Todos los niveles súper rápidos Sino que lo podrás hacer Poco a poco Y es por eso Que nos acercamos A la cuarta forma De conseguir skin gratis Y ya nos vamos acercando A la última forma A la forma que No conoce nadie De conseguir skin gratis El viaje de Stumble Es una forma perfecta Para conseguir skin gratis Ya que tienes muchísimas Puedo contar hasta 4 o 5 skins gratis Que puedes conseguir Y es por esto que decía Que el punto número 1 Se combinaba con este Ya que es muy importante Hacer las misiones de Stumble Para conseguir los puntos de experiencia Para el viaje de Stumble Ya que todas las semanas Irán mejorando Y podrás subir tu viaje de Stumble Súper rápido Podrás ganar un montón de skins gratis Dos o tres skins a la semana Fácilmente Es algo loquísimo Y que hay muy poca gente Que lo sabe Además las skins van cambiando Con lo cual No siempre te tocarán Las mismas skins Algo bastante chulo Y vamos a por la última forma Y esta forma Hay muy poca gente Que sabe Cómo se consiguen así las skins Ya sabéis que algunos meses Stumbleguys sacó Una tienda oficial De Stumbleguys Dentro de su página web En esta tienda Puedes comprar skins Puedes comprar gemas Puedes comprar el pase de batalla Incluso salen algunas ofertas especiales E inusuales Que puedes comprar Y que solo las puedes comprar ahí Pero ojo La tienda no solo vale para eso Y es que En la propia tienda De Stumbleguys Tenemos un apartado Donde podemos poner Códigos secretos Para conseguir Skin gratis Dentro del juego A lo largo de la vida De este juego Se han dado Muchísimas skins Gratis así Y es por eso Que en este vídeo Te voy a poner Aquí mismo Algunos de los códigos Y algunas de las skins Que se regalaron Durante la vida útil De esos códigos Y que se podían reclamar Directamente en la tienda Con lo cual Tienes que estar Siempre súper atento De conseguir esos códigos Para así poder Reclamar la skin De hecho Incluso creo Que algunos De esos códigos Siguen activos Y todavía Se pueden reclamar Skin así Era súper sencillo Solo tenías aquí Que iniciar la sesión Con tu correo electrónico Por supuesto Y una vez Que estabas en la tienda Podías poner aquí Tu nombre de usuario Y el código Y reclamar La skin Directamente Y te voy a dar Otro bonus De otra forma Para conseguir Skin gratis Que esta Si que no la sabes Y que seguro Que no la sabías Y presta Mucha atención ¿Cuántas veces No te ha pasado Que has estado viendo A tu streamer favorito En esa plataforma Que todos sabemos Y que no te voy a decir El nombre Y no creas Que te voy a decir Lo típico de Bueno Pero los streamers Regalan skin Y regalan gemas No amigo No es esa forma De conseguirla Y es que Si te vas De nuevo A la página Oficial De StumbleGuys Hay aquí Una pestaña Que pone Y aquí Puedes conectar Tu cuenta Conectas tu cuenta Directamente Te sale aquí mismo Y puedes ganar Esta skin Y esta animación Totalmente gratis A que seguro Que no sabías Esa forma De conseguirla Pues nada chicos Después de esto Espero que consigáis Un montón De skin gratis Me pongáis por comentarios Si os ha servido Esta información Y nos vemos En próximos vídeos Chau 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 ¡Gracias!